... Yo quiero ver si Crucero... Martínez, en el área, quien insiste, el polaco, es fuera, atrás... ...Colman donde se mueve, enseguida a espalda de él está Recalde, y si cambia la posición con Barbosa, está Falcón. Martínez, juega Martínez para Rolón... ...sin dar rebote de la ancillota. Bueno, vamos con la producción de Javier Pierri. Sí. Lancirota. Martínez, Colman. Lancirota, Fraire. La levantó Fraire, Fraire Baile. Rolón. Tenemos dos minutos del segundo tiempo, y ya para mí el partido está liquidado, por lo que estoy viendo, Rousseau. Exactamente, sí. A ver, el fútbol tiene cosas... Imprevistos. Sí, claro, entonces no podés decir, está liquidado realmente, porque puede pasar cualquier cosa, viste. Pero la sensación que tengo es esa, Rolón. La comodidad con que maneja la pelota. Toca de primera ahora, mirá, con suerte. La metieron para Colman, Colman para Rolón. Barra atrás, entrega de primera buscando a Sandoval. Se frena ahora Rolón, levantó la cabeza, la va cambiando de frente, va Benítez. Ya lo vio a Cabrera, tiene que dar la vuelta. Primero pasa por Rolón. Rolón, Cabrera. Vos sabés que ha refrescado mucho, Juli, ha caído mucho Rocío, y por eso se ha puesto rápida la gancha. Atención, va saliendo Barbosa. Toca de primera para Rolón. Pica Lensi, es buena esta, es buena esta. Atención, señores. Llegará el set. Para que vuelva Argentinos. Rolón. Cambia la pelota a la izquierda, va a buscarla González. González, que bien que ganó. Clave Rosales, eh. La ubicación de Rosales, cómo maneja el equipo. Participa menos de lo importante que es. Siempre colaborando. La pasión del periodista, ¿no? Claro. Las 24 horas. Exactamente. Aquí está con la... Que lo saca de línea, Frey. La tensión, pero está complicando. Leandro Fernández con su potencia. Y la posición denso. Bien. La pelota para atrás otra vez. Salida para Rolón. Rolón. Va cambiando Rolón. Uno lo miró inmediatamente a Massa, y se quedó paradito ahí. No estaba sobre la línea, es decir, sobre el vértice. Dos a cero, pero sabe que si va a buscar, se vienen dos más. Ese es el tema, ¿no? Armó esa acción, y también lo solidario que fue el polaco para habilitarlo. Hace tantos en 31 partidos. ¿En Tucumán? Sí. Rolón. Pica Benítez sobre la izquierda. Romero también se ubica contra la línea. Rolón. No, no, no la tiré, le dice Batacini. Aguantame. Y Batacini se va sobre el sector derecho. Ahora sí. Tumbroso el jugador, pero no es determinante también. Porque si no, no estaría en la última posición de la tabla, Ruzolo del Norte, Julián. Tenés razón, Ruzolo. ¿Eh? Que no entró, bueno. Sana, vamos a ver. Sana, vamos a ver. Kuhlman. Pelota larga para que corra por allí Cabrera. A la espalda de Sanabria. Y no sé, que no termine nunca este primer tiempo. Y Old Boys, que termine. La tiene Romero, señores, ahora silencio. Con Pompey. La tiene Rolón. Gira bien, escapa bárbaro el cinco. Apareció Rolón. La pone por la izquierda, linda pelota. Para atrás. Rolón. Se frena Rolón. Quiere McAllister. Lo lleva McAllister para adentro. Roberto Romero. Sale Argentino jugando por abajo. Rolón. Un estado puro. Este es Kuhlman. La suelta Kuhlman. La maneja Rolón. Torren. Una oportunidad Rubén Paz cuando jugaba con la camiseta de Rasen y conocía el Mineirao cuando jugaba a jugar la final de la Supercopa. Va Rolón. Va el cinco de la paternal. Rolón que jugó por abajo. Qué lindo, me gustó Rolón. Hágalo usted, Rolón. El cinco de la paternal, claro. Rolón. ¡Gooooool! Del ancillote y de bailo. Pero es intenso el partido, ¿no? Sí, exactamente. Se mete muchísimo, ¿eh? Rolón. Más de lo que se juega. Se equivocó González. Disculpame, Rolón. Se la tiene por aquí Ojeda. ¿Vos viste cómo salió Rolón? Argentinos. Va Romero. Juega por el medio. Atención. Va saliendo Barbosa. Toca de primera para Rolón. Picalenzi. Es buena esta. Es buena esta. Atención, señores. Llegará al centro. Pasado. ¡Gooooool! Soltura. Está jugando Argentina. Romero. Romero la entrega. La pide Fidrizeu. Que llegaba Macalister. Lo tiene Romero. ¡Gooooool! Sí, de rebote también vale. Y el campo de juego está en buenas condiciones, ¿eh? Sí, sí, se lo ve bien. Rolón hacia adelante. Se viene. Se viene para González. Se lo acaba de perder Nicolás González. Rolón. ¡Gooool! Fidrizeuski. El centro de Fidrizeuski. Termina rebotando Mieres. Al tiro de esquina. Rolón. Estíban Rolón jugó. Batallini. Moreira. García. Bien Rolón. Me gusta Rolón. Siga. Batallini. Va el bicho. Batallini al arco. Rizzo. Batallini. Moreira. García. Bien Rolón. Me gusta Rolón. Siga. Batallini. Va el bicho. Batallini al arco. Rizzo se la queda. Muy bien que cortó Rolón, ¿no? No está funcionando Coleman en este partido. Extraño, argentinos. Y el memo queda. La marca es de Rolón. Viene Borghelo. Rolón. Se pega Rolón. Mira hacia atrás Rolón. No tiene a nadie. No tiene a nadie. No tiene elevado el mismo. Lo Haben.